¿Qué tal en su nariz? El tesoro que no ves, la inocencia que no ves Los milagros te van a estar de tu lado Cuando volviense a leer de los labios a ignorar Los dos muertes y tus manos, con tu lengua de la Aguas que son dulces, aunque les vienas mal Si no hay amor, que no haya nada entonces Almas mías, lo vas a regatear Un hermoso día es hoy, ay que bello día es hoy Es la maraventada, no es la torcida Que va a tratar por el dolor Tuena tan primero yo, y después tan fiel yo Que a la vida para ti, si en la vida llevo Porque ya saben que el tonto nunca puede Oler al diablo, vida mía ¿Qué tal en su nariz? Carolina Rodríguez, la teoria Esa mancha que está allí, por allí en el suelo allí Y en tu belleza cicatriz, pareces sangre Y sin el mar sonreír Que empezó lo que no ves La inocencia que no ves Que te haces dejarnos tu amor ¿Qué tal en su nariz? La inocencia que no ves La inocencia que no ves La inocencia que no ves Que te haces dejarnos tu amor Y sin el mar sonreír Y sin el mar sonreír O simplemente lo que te hacesdale Esa mancha que no ves La inocencia que no ves Con tu amor Esa guiñada Sí sin el mar sonreír O sea, en el infierno Si no hay amor Que no hagas nada Entonces, compañero ¡Gracias!